Bienvenidos, yo soy Fer, esto es Compañía Lectora, y en el video de hoy quiero compartir varias lecturas recientes. Yo les cuento que leo así como en tandas, más o menos de a cinco libros, siempre fue así. Y ahora termino una tanda, entonces junté mi pilita y quiero hablarles de ellos. Algunos de los libros se fueron colando, me parece que en Booktag y cuestiones similares, pero bueno, hoy doy cuenta de todos en este video. Bueno, de esta tanda reciente es Alegría, de Margarita García Roballo y Power Paola, que es la ilustradora. Es un libro que les he comentado y también les conté y les compartí la merienda que organizó la editorial. El libro. El libro cuenta la relación de Ana y Jolly, que son dos niñas que son amigas, muy unidas, andan de acá para allá, se llevan muy bien, pero cuando crecen y las cosas cambian. Este es un relato sobre un país en el que la historia de quienes la habitan está determinada, casi irrevocablemente y digamos de una manera lamentable, por el lugar dentro de la jerarquía social en el que toca nacer. Y si bien es breve y se lee rápido, la carga del relato es tan densa que se queda con uno. Y es de esas historias que disparan muchos pensamientos, muchas reflexiones. Ya desde la propia historia de las dos amigas, ¿no? Porque Ana y Jolly eran muy unidas y hacían todo juntas cuando eran niñas, porque la cosa no estaba tan diferenciada, pero cuando crecen, y ahí empieza a quedar más claro que la vida de ambas son muy distintas, las oportunidades de ambas sobre todo son muy distintas, porque una es la dueña de la finca, que se llama Alegría, y de ahí el título del libro, y la otra es la hija de empleados de esta finca. Entonces, bueno, ya en la adolescencia cambia todo y digamos que la distancia se vuelve inevitable. El libro es de Páginas de Espuma, es uno de los libros que imprime y distribuye la editorial Walduter en Argentina. Aclaro que es muy breve, tiene 91 a 92 páginas, no llega a las 100, pero yo siento que vale la pena. Es un libro muy, muy bonito. Ahora voy a mostrarles un poco del interior. Bueno, como les he mostrado, está dedicado por ambas, por autora e ilustradora. Es un libro con mucho colorido. Ahí están las ilustraciones. Pero bueno, el colorido y el título contrastan con lo que cuenta, y a mí ese juego la verdad que me gustó. Bueno, el que sigue está entre mis lecturas preferidas del año. Vengo de una racha linda, me parece que el resumen de fin de año va a estar bueno. Es El ojo de Goliat, de Diego Mucio, que es un autor que ya he traído al canal con las esferas invisibles. Llegué con mucha expectativa a este libro y no defraudó. Aparte me sorprendió, fue por otro lado, pero el libro me resultó fascinante. Decía en broma en mi reseña en Instagram, Mucio está de mente, fin de la reseña, porque eso podría ser todo lo que uno dice, por cómo se la jugó, por lo que escribió, por la manera de contarlo. Edward Pierce es un psiquiatra inglés. Le piden que trate el caso de David Bradley, que es un ingeniero de la compañía Northam Lighthouse, que ha enloquecido mientras inspeccionaba un faro en Ushuaia. El ojo de Goliat es tremendo. De hecho, lo usé, ahora que me acuerdo, para el book tag de La Escaloneta, que es la Selección Nacional de Fútbol Argentina. Si aún no vieron el video, vayan a verlo porque creo que me quedó muy bonito y porque también me tomó mucho trabajo. Así que si aún no lo vieron, vayan a hacerlo. Y yo ahí asociaba a este libro con un jugador que tiene una pisada muy potente, una patada muy potente. Y este libro es eso, ¿no? Una potente patada lectora de la que a uno le cuesta recuperarse por distintas razones. Es una mamiushka de historias oscuras. Se asoma Stevenson con su doctor Shekil y el señor Heiss, los dobles, los opuestos. Es un espiral descendente. Conversa con otras obras. Eso me gustó mucho, que me provocó este libro. Creo que se los contaba en ese video. Como que empezaban a sonar canciones, Murder Ballard, ese disco tan sombrío y tan poético de Midgate and the Bad Seeds. Hay una canción que se llama Henry Lee y hay una escena, hay varias escenas en el bosque del psiquiátrico y en el jardín. Es como que resonaba esa melodía tan oscura. Hay un personaje que se imaginarán, los que me conozcan, que me gustó mucho porque ella le deja citas de Alicia en el País de las Maravillas por distintos lados a este psiquiatra, Ann. Y ahí, bueno, sonaban otras canciones de este disco, No me quiero ir por las ramas. También hay un, no sé cómo llamarlo, un asomo. Hay algo en los diarios y las bitácoras de la locura de unos soldados y de este mismo hombre que ha enloquecido por el cual el psiquiatra se dirige a la Patagonia, a Ushuaia. Y la verdad que leer eso es muy fuerte. Por eso digo que es muy potente como lectura. Hay unas obras de Francis Bacon, que es un pintor que me gusta, que tiene como unos personajes que gritan como con mucha furia. Y también se me venían a la mente en algunos de los relatos de los soldados, porque el libro incluye algunas cosas que han vivido soldados que este hombre atiende en el psiquiátrico. Y ya sabemos el infierno, que es la guerra. Así que es muy impactante. Es imposible no pensar en la película de Eagers. No estoy segura que se pronuncie así, pero bueno, la película El faro, que está también buenísima y es bastante perturbadora. Y el libro, si bien lo disfruté y era fuerte, lo que me pasa con los libros cuando estoy disfrutando para bien o para mal, porque a veces uno los padece barra disfruta, es que no quiero que terminen. Y bueno, quizás podría señalar eso, que yo hubiera deseado una resolución más lenta. Suceden unas cosas que desencadenan algo y ahí siento que el final fue bastante apresurado. Podría ser una crítica, pero a mí lo que me pasa con los escritores, ¿no? Cuando alguien escribe algo así, porque este escritor también pasó tiempo en estas trincheras, en este lodo que es muy presente también, las escenas en el lodo, en este lodo insondable y metafísico. Y bueno, a mí la verdad que me cuesta señalarle algo o corregirle algo. La pasé muy mal y me encantó hacerlo. Bueno, el libro que sigue también va a estar entre mis lecturas preferidas del año. Enrique Vila Matas, que quiero seguir leyéndolo porque cómo me encariñé con este hombre, Barte Blee y compañía. Voy a confesarles algo. Cada tanto me enamoro de un libro, ¿no? Salimos a tomar café, todo lo que dice a mí me parece un acierto, me deslumbra, me hace sonreír, me quedo pensando en él. Y este fue mi último enamoramiento literario. Es un catálogo de escritores del no, esos que dejaron de escribir sin que nadie nunca pudiera saber por qué. El protagonista lleva un diario, ¿no? Unas notas al pie serían como que él viene juntando. De estos Barte Blee o escritores o personajes también, como quien da nombre al título, que prefieren no hacerlo. Aparecen los artistas del hambre y del trapecio de Kafka, que están entre mis relatos favoritos. Por eso les digo que cada cosa que él decía era un acierto, porque cuando habla de Kafka y cita estos relatos, que a mí me encantan, la carta de Lord Chandos, que también es una maravilla. Habla de Rimbaud, que es un personaje que me obsesiona y que creo que no traje lo suficiente al canal, perdón. Me emociono y empiezo a hablar así. Por eso, por lo general, me obligo a hablar despacio. En estas 86 notas al pie de página, les decía que él va recopilando un texto invisible, porque él también está como una especie de parate de escritor. Él también lo es y dice que en ese momento es como que también prefiere no hacerlo. El emblema de los escritores del no, aquellos que en algún momento dicen basta y dejan de publicar, es Salinger. Bueno, por supuesto que aparece Salinger en este libro. Para completar, la lista de aciertos que a mí ya me tenía encantada. Así que recomiendo con mucho entusiasmo este libro, porque, como les decía, de mis favoritos del año. Después, y lo suelo incluir en mis resúmenes de lectura, porque cada capítulo de este libro resulta un libro en sí. Continúo con la lectura conjunta del Ulises que estamos haciendo con Juan Matio de manera virtual. Me está costando un montón. Sigo con muchísimo entusiasmo. Pienso seguir hasta diciembre, pero bueno, es un desafío al que quería sumarme. Quería hace mucho leerlo. Había arrancado y sola no pude. Con nuestro capitán Juan Matio, la cosa está siendo más llevadera. Aparte, él aporta un montón, un montón de información. Cada Zoom, por suerte, después queda al registro. Entonces, yo los vuelvo a ver. Pero es un libro, es una delicia, en realidad, porque tiene mucha metaliteratura. Cada capítulo tiene, está anclado a la Ilíada de Homero, pero también tiene mucha referencia bíblica, mucho de la Irlanda de la época. Entonces, también hay mucha historia, mucha política. La historia en sí es apasionante, ¿no? Porque son 24 horas en la vida de sus personajes y, sin embargo, pasa tanto. Es un libro, imagínense, tan denso que hace meses que lo venimos leyendo y vamos a seguir hasta diciembre. Entonces, bueno, cada lectura es un desafío y es por partida doble, es quincenal el encuentro. Y cuando digo por partida doble es porque leo el capítulo como puedo, porque la verdad que el flujo de conciencia a veces se vuelve hasta casi hostil, porque no es nada amable. Igual a mí me gusta, la verdad es que me gusta. Pero Joyce no fue nada amable en la escritura, no tenía intención de serlo. El que vuelve la cosa mucho más amable es Carlos Gamerro con sus claves de lectura para Ulises. La verdad que, siendo honesta, disfruto mucho más cuando leo el capítulo que corresponde al Ulises que el Ulises en sí. Pero bueno, necesito a los dos, no está. Toda la materia prima me la da Joyce en el Ulises. Luego Gamerro me acompaña y cuando se completa con todo lo que aporta Juan y su mirada y bueno, todo lo que él suma, la verdad que lo estoy disfrutando. Pero me está costando y me está llevando mucho tiempo. Lento, que es algo que a mí me gustan estos tiempos de tanta inmediatez y de que medio a veces, no todos, medio que se lee sin leer o con apuro o se abandona enseguida. Estuve muy tentada de abandonar, pero no, no porque la verdad que el libro me engancha y cuando me revela un montón de cosas que yo sola no las veía, me deslumbra. Pero bueno, quería traerlo porque la verdad que cada capítulo son varios libros. Y el último del que les quería hablar por hoy es Rebeca de Daphne Dumarier fue nuestra lectura de octubre en mi club de clásicos y qué libro tremendo, qué libro tremendo. Hoy les quiero comentar un poquito para incluirlo en este resumen y que quede prolijo, pero tengo muchas ganas de hacer un vídeo hablando solo del libro. Bueno, es lo que tienen los clásicos, es que son muy conocidos, tiene varias películas, a veces esas historias que uno más o menos conoce de qué va sin haberlo leído. Un libro con atmósfera inquietante, esta historia de amor, celos y misterio que cuestiona las apariencias y oculta muchos secretos oscuros. Uno empieza a preguntarse quién es esta mujer con tanta influencia aún después de muerta, qué ha pasado, por qué hay tantos ecos en el presente de su persona. Y no solo es una novela de suspenso, eso es lo que tienen estos librazos, ¿no? Que empieza a desencadenar un montón de reflexiones. Reflexiones sobre la identidad, perdón, sobre la memoria, sobre el poder de la obsesión. Es, para quienes aún no lo hayan leído, la historia de una joven que es acompañante de una señora mayor, bueno, ella conocerá en Monte Carlo a un aristócrata, Maxim de Winter, muy rápido, se vincularán, se casarán, todo ocurre muy pronto, y la lleva a vivir a su mansión, Manderley, que es otro personaje más en la historia. Y bueno, esto pasará, Rebeca, sin aparecer en el libro, será un personaje, uno se arriesga a decir principal del libro. Y la narradora, tan joven y tan de otro mundo, que lucha contra sus inseguridades, con las sombras de esta mujer, y trata de entender todo lo que sucede, ¿no? Como que hay cosas que no terminan de cerrar. A mí lo que me sucedió con la novela es que en un primer momento sentí que no me gustó. Necesité dejarla descansar, como dice Moni, dejar macerar la lectura, y después me di cuenta la maestría de la autora, cómo estuvo jugando conmigo. Entonces, bueno, quiero pensar bien como para hablar sin contar en una reseña, y quizás los últimos minutos dejarlos para, bueno, lo que van a ser spoilers. Porque parte de lo que me hizo ruido estuvo en uno de los giros del libro. Pero como experiencia de lectura, muy buena, fascinante, muy recomendable. Y bueno, y entiendo ahí, confirmo una vez más, ya hace un par de años que vengo en esto, de hacer propia la experiencia de leer un clásico, y ahí uno entiende, ¿no? Por qué son libros que resisten el paso del tiempo, que siguen encontrando nuevas generaciones de lectores. Por supuesto que después puede ser una cuestión de gusto que algunos nos lleguen más que otros, o nos entusiasmen más que otros, pero bueno, son librazos. Bueno, esto es lo que quería contarles por hoy. Miro para el costado porque el próximo vídeo que quiero grabar es un butthole, y ahí está asomando un libro que ya me queda poco para terminar. Ya estoy spoileando el butthole. Me viene fascinada, y estoy muy entusiasmada con la tanda que estoy leyendo, porque tengo, bueno, Dark Academia, Terror, Folk Horror sería más bien, Terror Cósmico, bueno, y un par más que andan ahí orbitando, todos muy distintos entre sí, que es como me gusta leer. Tengo ahí, también continúo con un ensayo. Está muy variada y viene muy bien la cosa. Pero eso quedará para el próximo resumen. Me gustaría saber en qué andan ustedes, qué están leyendo, qué los ha entusiasmado, si también han tenido alguna decepción o algún libro que los ha conflictuado, como me pasó a mí con Rebeca. Igual aclaro que me fascina que un libro me provoque eso, que conflictúe mi efecto de lectura. Me parece que es algo que está buenísimo. Como siempre les digo, pueden seguirme en mis otras redes, quedan todas en la caja de descripción, ando ahí por Instagram y por TikTok. También, si llegaste hasta acá, si te gusta el contenido que traigo y aún no te suscribiste al canal, te pido por favor que lo hagas. El botón está ahí a mano, es gratuito. Y también que actives las notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo video. Bueno, me despido por hoy. Agradezco mucho el tiempo brindado y nos vemos en el próximo video.